Ay, gracias mi pato y familia, venga la alegría. Así es, ya estamos en el universo de cristal y en esta ocasión toca un cambio de imagen que no se puede perder. La historia de Jacqueline es impresionante y por supuesto el cambio también lo es, quiero que lo vean. Muchísimas gracias de verdad, con todo el corazón lo digo a todo el equipo que formó parte del universo. ¿Ustedes están listos para ver el cambio de imagen de Jacqueline? Yo también, bienvenida al escenario del universo de cristal, mi Jackie. De este lado, pásale por favor. Ay no, ¿dónde quedó? ¿dónde quedó? ¡Aquí está! ¡Un aplauso para ella! La apariencia definitivamente es radical, pero el cambio en tu interior también. Nos platicabas una historia fuertísima, pasaste por una etapa de tu vida muy complicada. Tuviste en algún momento, pasaste por la violencia física, pero quiero que me platiques cómo te sientes hoy. María, Yared, Jordana, muchas gracias y que Dios los vea. Y tus hijos están viendo, están diciendo que mamá tan fregona tenemos porque salió adelante, eres una guerrera, eres valiente, eres hermosa en todos los sentidos. Te voy a dar un abrazo porque realmente eres un ejemplo para muchos de nosotros. Sabes que muchas mujeres necesitan escucharte y necesitan salir a... No se dejen, no tengan miedo. No nos dejemos, perder el miedo y no dejar que esos hombres nos acaben. Al contrario, hay que ser más fuertes. Totalmente, lo dijiste muy bien. Muchísimas gracias, Jaqueline. Un aplauso para ella, por favor, porque se lo merece. Vas a seguir hermoso siempre. Y obviamente triunfando como debes ser. Claro. Gracias. Vas a seguir hermoso siempre. Y obviamente triunfando como debes ser. Claro. Gracias.